No quiero vivir sin vos Tengo que dejártelo, escribírtelo, contártelo otra vez No quiero vivir sin vos Tengo que gritártelo, cantártelo, rogártelo de pie No quiero vivir sin vos Tengo que dejar de hablar y de pensar y comenzar Si no quiero vivir sin vos Desde el umbral al ascensor Y desde la copa del árbol más alto Quiero intentar volar los dos Aunque otra vez nos vemos contra un paredón Y quiero compartir con vos el vino, el sexo y el amanecer Plaza San Martín también Quiero acompañarte a andar y abrazarte, sonreír y llorar Yo escribo mientras dibujas Y aunque el amor nos va a destrozar Y tu río tenga solo una orilla Tengo que animarme a salvar No sea cosa que me enseñara a dar Expectativas de más El amor es simple El amor es simple y lo simple nunca es fácil Quiero sentir que esta vez Todo está bien Que solo estoy soñando Soy un sueño negro Despertando Te veré reír Tengo que gritártelo, cantártelo, grabártelo y cambiar No quiero dejar No quiero dejarlo acá No quiero dejarlo acá No quiero dejarlo acá No quiero dejarlo acá Expectativas de más El amor es simple y lo simple nunca es fácil Quiero sentir que esta vez Todo está bien Que solo estoy soñando Sueño negro Respertando Te veré reír Voy a obsequiarte un jardín Vivir en él Vivir en él Y morirá abrazados Y aunque sea tarde otra vez Que canción me Tengo que decírtelo, pedírtelo, hacértelo entender No quiero vivir sin amor ¡Gracias!